¡Familia Valdez invita! Este sábado 9 de abril a un gran bailazo El Bianca Fest 15 Es una noche descontrolada y de borrachara intensa Amenizando Grupo Serie 80 Bianca Fest 15 No te lo puedes perder Esperamos a las 4 de la tarde en el Salón M&M El baile comenzará a las 6 ¡Nos vemos! Tecate Invita Evita el exceso Recordarás de mí Y no me importa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amén. 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 And the crowds don't remember my name When my hands don't play the strings the same way I know you will still love me the same Cause honey, your soul could never grow Oh, it's evergreen Baby, your smile Oh, it's evergreen It's evergreen It's evergreen It's evergreen Does it evergreen Gracias por ver el video 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 Ofrecemos Gracias por ver el video 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 la paz del Señor está siempre con ustedes en Cristo que nos ha hecho hermanos con su luz dénse la paz como signo de la resurrección paz este es el cordero de Dios que impita el pecado del mundo dichosas los invitados a la cena del Señor 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días lo más importante la fiesta pues también es importante pero este momento el momento en que viviste agradecerle a Dios por tu vida y por tu familia aquí está, disfrútala disfrútala pero que no sea el centro la petición de ella se puede antes de nada ¿no está bailando? sí el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios es todo poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo decirla sobre ustedes sobre sus familias y les acompaña a su amor a hacer vida lo que hemos celebrado puede tener más que Dios les bendiga que tengan un excelente día y que pues la Semana Santa de esta semana pues pueda tener los días importantes de esta semana Dios les bendiga que es una flor blanca y preciosa llena de amor la Semana Santa la Semana Santa Gracias por ver el video. 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 Gracias. No... Gracias. ... 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 ¡Gracias! 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 y me dec network como yo me de rostro yo me dico como yo y me rostro que era un pato de mi casa y me dico como yo y me dico como yo y me dico como yo ¡Adiós! 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 Y yo, y réussos juntos, ¿y no? x2 x2 ¡Gracias! 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 Estoy muy agradecido por la familia Valdés porque me ha dado la oportunidad de estar en su familia Muy agradecido por la oportunidad de, más que nada la vida, por presentarme a Bianca Han sido su familia muy buena gente conmigo y muy agradecido Y pues el noviazgo es algo bien bonito y a ella la quiero mucho y la voy a cuidar Hola pues, hoy estoy en un lugar muy bonito, en la fiesta de Bianca, mi mejor amiga Estoy muy feliz por estar aquí y acompañar a la familia Valdés Castro Muchas gracias a ustedes, a sus papás de Bianca, por invitarme y a estar parte de esta gran fiesta Estoy muy feliz de que Bianca ya por fin con sus 15 años, ya toda una muchachita Y me da mucho gusto yo ser parte de su familia y que me quieran, igual que yo los quiero a ustedes Pues este video no sé cuándo lo vayan a mirar, pero pues se está festejando el 9 de abril del 2022 Y estoy muy, la verdad, estoy con toda la adrenalina del baile, está súper divertido Y pues, que todos los planes de vida de Bianca que se cumplan, le deseo lo mejor Es una muy gran amiga, la quiero mucho Y pues, nos vemos en el video de la boda Bueno, mi nombre es Jennifer, ya nos conoces Ya nos conoces, tenemos muchos años de amistad desde chiquititas Bueno, yo desde kinder, desde kinder fuimos como que creciendo juntas, cada etapa, cada cosa diferente de nuestra amistad Aunque a veces pues hay diferencias o hay problemitas, todo el tiempo los ilusionamos Es muy bonito ver cómo vamos creciendo juntas Así es Al paso del tiempo Y me encanta ser tu amiga y llevar una buena amistad y te quiero mucho Tú sabes que te queremos mucho Te queremos mucho Te amamos Y pues esperamos que te la pases muy bien Que seas muy feliz Y que sean muchos, muchos, muchos años más No, 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 no Why do stars fall down from the sky Every time you walk by Just like me They love to be close to you On the day that you were born The angels got together And decided to create a dream come true So they sprinkled moon dust in your hair A golden starlight in your eyes of blue That is why all the girls in town Follow you all around Just like me They love to be close to you On the day that you were born The angels got together And decided to create a dream come true So they sprinkled moon dust in your hair A golden starlight in your eyes of blue That is why all the girls in town Follow you Follow you